muy buenas a todos hoy nos vamos a poner a prueba vamos a ver si somos capaces de completar este easter egg sin chicles mega en directo porque no es lo mismo que yo esté jugando en mi casa tranquilo sin tener que mirar el chat ni nada y sin el miedo no sin la presión podré completarlo o me dará frío es porque no arranca arranca a ella ella ok tuve que tuve que actualizar en el f5 por si acaso f5 ya estamos y así arrancamos sin chicles mega vamos vamos a ver es que gente le soy honesto me sirve grabar este gameplay porque como yo voy a hacer el tutorial nuevo de gorot krowby con un montón de trucos me sirve hacerlo sin chicles mega porque a ver yo no quiero hacer un tutorial con percajol y que me digan que con chicles cualquiera no o sea quiero mostrarles que se puede sin chicles mega ahora ya si no quieres usar los gratis ya eso es problema tuyo ya eso es problema tuyo ya tú verás ahí mándame un saludo no hate que haces porque dice eso pues porque dices no hate porque sería hate pedir un saludo a ver bienvenidos pasenle 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 a lo barrido carnalitos mañana hay vídeo no tengo grabado nada que tal keko games sabes del easter egg de las orbes en transit o sea tienes que especificar pero recuerda una cosa que co games no hay ningún easter egg secreto en transit ya o sea todo lo que había se descubrió por los archivos del juego o sea por si acaso no bienvenido david hola ghost no no será que te refieres a las orbes de cuando completas el easter egg principal de la de que se ilumina que me para cuando no hubo reto del pack a punch no porque yo lo hice ya hicimos el reto del pack a punch en five no creo que lo hagamos otra vez muchachos porque ya eso fue agotador mentalmente hablando no es un reto que se hace una vez en la vida ya muy bien es exact y qué tal cómo te para ti bienvenido eduardo a ver hoy hice ejercicio hoy comí mal pero a ver ya no voy a comer la noche es el objetivo lo lograremos quién sabe estás guapo hoy y gracias bro gracias muchas gracias muchas gracias que amable que amable define comer mal me comí una ponchera de toddy y dos sándwiches básicamente para el que no sepa como chocomil pues me hizo una licuadora chocomilk eso es como mal ahí ahí vamos del vértigo hoy me he sentido bien pero tú sabes una cosa hace rato me quedé dormido y o sea me quedé apoyado o sea me quedé dormido apoyando digamos la cabeza en el oído derecho y me dolió o sea yo creo que si tengo algo en el oído eso no es normal de que uno duerme apoyado así directamente al colchón y te duele algo ahí entonces no si si tengo algo ahí no está creciendo me va a convertir en nemesis pero bueno le damos ya o qué cómo están quiero saber ustedes cómo están cuéntenme no me van a contar cómo están o qué ve con otro médico pero te has ido a revisar fui con uno y se me dijo que tenía una lesión ahí tener novia o tránsito y y y y hola mi rey estoy bien y vos todo bien todo hermano todo fino hermano mañana tengo examen de gramática mal me duele la rodilla operada te comiste una semilla te está creciendo un árbol puede ser y me quiero jugar exo zombis que mapa me recomiendas ninguno la verdad oye le damos ya o qué a ver ahí está perfecto excelente hoy subí un vídeo diferente un corto no sé si lo alcanzaron a ver o sea es que quiero subir algunos cortos de vez en cuando aunque youtube como que los ignora a veces como que los mete en el canal y ya como que ni avisa pero no importa está como escondido en el canal ese corto me comió una semilla mañana tengo que patrullar así que me voy a desvelar patrullar es policía o qué y me compré que los tibla costré zombis deluxe estaba en oferta y hizo una buena inversión si a ti te gusta algo compralo bro son importan son importan una inversión como tal no sé no sé si le vas a sacar provecho no depende de ti que lo juegues te imaginas que no te guste no pero si algo si algo te llama la atención compralo bro para que te espera pues si es cara no lo pienses dos veces miren los caramelos que tenemos eh miren no tenemos nada roto para que no es así hay que chicle chicles básicos nada más puse sin chicles mega vamos a darle modo manquito o sea no voy a poder salir de la zona inicial como hasta la ronda 10 vamos a tratar de farmear puntos ok podríamos completar los cinco ahora pero lo que sí les digo que voy a intentar mejorar los monos y es que los consigo y el ataque dragón seguro es segurísimo o sea porque esa pelea contra el nicolardo hay que ir preparado contra nicolás no pensan actualizar la pc patrón que hablas ex a ti que te sobra la plata bro a uno no uno que no tiene tanta plata como tú pues no no podemos no podemos verdad gente la pc no se actualiza va a enseñar la gref el gref es bueno en este easter egg la verdad la verdad y o sea él no tuvo igual hace mucho que no jugaba zombi hell no del vídeo que subió reciente abriré un turubio que si qué es eso re que eso qué qué significa eso no entiendo de qué hablas niño qué tan difícil es hacer este easter egg bueno sin chicles mega bastante difícil y bueno hasta con chicles mega puede ser complicado sobre todo porque a veces uno pelea pues no te creas o sea uno se puede poner nervioso aquí me la coste no usa mods o sea ahorita tengo un mod pero para poder jugar desconectado nada más porque hay un pequeño hacker hay que comprar quick no lo puedo creer no puede ser no puede ser no puede ser qué onda aguila un saludo para ti qué onda gonzalo cómo estás te amo bebé yo también te quiero bro yo también te quiero gonzalo que te amo porque dicen te amo así tan fácil ustedes pues si es cara admítan lo que ustedes dicen te amo en la primera cita con una chica admítanlo 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 porque si me dicen te amo de una vez a mí que ni me conocen en persona no me imagino con una chica eh no me imagino qué onda castel carlo bienvenido admitan que lo dicen a la primera cita admítanlo no digan eh no no lo digan porque si no la chica va a salir asustada espantada aterrorizada va a salir no se me declaró se me declaró en la primera cita leonel lópez buena buenas crea qué tal tu día muy bien muy bien leonel súper súper bien bro súper súper bien bro súper bien amo tu contenido gracias alta gracia está usando la cuenta de tu mami no admítelo admítelo porque nunca usa la cuenta de su papá eso es lo raro no dice que los papás quizá no consumen tanto youtube puede ser no sé es que se me hace raro eso siempre usa la cuenta la mami qué tal santo 115 bienvenido hermano cómo estás es fácil explicar por qué te decimos te amo a ti bueno explícalo 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 díbelo díbelo pues porque jugando flying aún no terminaste de contar porque no ya yo lo he contado porque hay un hacker que tumba partidas cualquier persona que esté a ver obviamente o sea con toda la humildad del mundo pero tú sabes o sea cuando alguien está jugando la contra en youtube y es el gaming pues bueno de lo que más tiene espectadores no entonces el hacker se mete ahí me tumba la partida pero eso no importa aunque tengas dos espectadores te puede tumbar la partida el provecho con toda la humildad del mundo no también qué tal gt bienvenido bienvenido sólo me falta hacer su voz recomiendas comprarlo bueno no sé hermano la verdad buena pregunta no sé es que se subo no es para todo el mundo sabes ese mapa yo entiendo que hay gente que no le guste yo lo juego yo le tengo mucho cariño pero entiendo que hay personas que no oye ya me quiero ir de la zona inicial no no dorso que ya no hello do you have any vodka inyección letal no tampoco así es que es ex dios mío de verdad ex tú nunca podrías ser youtuber es dios mío funado el ex desde el día uno funado funado por qué terminas por qué terminaste el directo ayer a los 14 minutos oye der muy policía tú no tranquilo no no voy a tóxica tranquilo no bájale un poco no cuidado der me siento me siento acosado por ti bro tranquilo déjame respirar no o sea me imaginé a eder aquí en el cuello mío preguntándome por qué terminaste directo a los 14 minutos tranquilo no será que es ver tranquilo porque quiero porque es mi directo y ya qué tal olí un saludo sí te lo juro así me lo imaginé bro por atrás porque terminaste a los 14 minutos detective pikachu pero gacho hola ali qué tal cómo estás cómo te va bienvenido qué raro ronda 4 y sin jugar verdad demasiado raro gabito muy raro pero mándale un saludo a mi hermano andrés david andrés david un saludo para ti hermano un saludo el ve los vídeos o no no importa que no los vea por atrás y tabla en la oreja sí 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 el oreja sí 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 así me lo imaginé qué olí no qué miedo dale está reinaldo borges bienvenido bro bienvenido pana cómo estás me está pegando algunos petardazos porque pues bueno es que este mapa es bastante inestable también mira cuidado aquí en cuidadito aquí porque no vayas a que ponga ese cilindro gente y terminamos muerto gaming unete apoticón bro de qué hablas sector de qué hablas sector es mucho lore en sector mucho roleplay también dale bienvenido es el suscriptor que mi bloqueo se puede tirar de cable a ver de que puedes tirar de cable puedes tirar de cable pero no te sirve de nada porque los chicles se pierden pero de que puedes tirar de cable claro que puedes tirar de cable obvio pero no no los chicles no se conservan lo cual es bastante doloroso la neta yo creo que eso fue algo de activision que dijeron a propósito no 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 dejen que tiren de cable porque si no después no compran elixir hola tío ay no wow 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 cómo se nota no ok ya empezamos con tokyo como se no 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 es que se nota mucho la falta de doble tape uy 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 no 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 podemos darle con la rk5 es guau no 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 estás loco sin doble tape se nota mucho la rk5 uy 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 qué feo qué feo qué feo tranquilos que qué le respondo tranquilo tranquilo ya veo alguno nervioso por ahí por el reinicio que mente desde que vives en méxico cuál es tu desayuno favorito aprecio no afecta en nada pues aquí yo vivo en méxico no quiere decir que yo voy a comer algo de méxico porque no tengo chef pues o sea tengo que cocinar yo yo como sanguchito en cualquier país donde vivas o sea eso es a lo que me refiero pero no es como que tengo un cocinero aquí que si soy florentino sector no tengo alguien que me cocine aquí comida mexicana todos los días sabes entonces sanguchito en cualquier país sí pero depende oli porque los juegos cada vez son más demandantes no entonces este blanco 3 me va bien porque es viejo ya no este juego tiene siete años preocupante es que no me fuera bien como hago para conseguir liquid divinium más fácil yo subí un corto en mi canal secundario el gaming channel youtube bueno pero es una manera bastante rota voy a subir otro corto de cómo de cómo farmeaba yo les parece les parece bien o sea un corto de mi estrategia que yo usaba de farmeo estrategia legal no es para tener chicle infinito bien no tienes calor aquí en tijuana hace mucho me estoy asando tengo un ventilador prendido pero o sea no no tanto calor pues yo estoy acostumbrado al calor momento hombres de negro un flash que tal vay javi bienvenido vay javi te tienes que recomponer mira que ese otro día este fanote te metió una pela que pasó ahí pues no sé me decepcionaste vay javi como te va a ganar ese manquito bro no puede ser eh tienes que mejorar tu imagen vay javi por favor debe ser del centro entonces y no cuidado ve ya me está no no la alejandra ya me rastreó no 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 alejandra aterradora no qué miedo a ver los retos que consiguió tal lo que este reto lo hace su papá cuatro rondas seguidas en el pack a punch ajá si me va a quedar campeando ahí seguro seguro no alejandra me rastreó gente ayuda ayuda fúnenla por favor eh alejandra aterradora en el chat vamos gaming mirarás tú no jose porque siempre me preguntas que mire los likes cuando empiece el directo quieres que me deprima papu no seas malo ya te pillé eh todos los días me hacen lo mismo podría si te das prisa y lo haces en ronda baja no mejor voy a la segura es que también quiero puntos porque de nada me sirve llegar ahí y no tener casi punto no quiero punto gracias a tus vídeos me motivé a jugar zombies ahora sólo me falta comprar gorotes bueno está bien poco a poco no con calma no hay prisa lo bueno poco a poco bienvenido juan manquillo qué tal hola que me puedes tratar de decir mi apellido siempre lo dices mal no ricardo no 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 hermano lo siento pero es que tu apellido o sea pana con todo el cariño te lo digo tu apellido o sea está horrible bro o sea ponte un apellido por favor eh más neutral no o sea que que es eso porque tienes un h y una z ahí si es cara que es eso que es eso no hermanito lo lamento bro yo me imagino la cantidad de profesores que sufrirán para pronunciar tu apellido eh me lo imagino terrible terrible si ando por el suelo después de esa partida jajajajaja pero pero ahí se enfrentarán otra vez no exijo ver la revancha de ese duelo ahí esta muy bien vamos vamos buenas noches gaming suerte en el liste de cara sudando 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 gracias bro corazoncito pa ti casi compro la faro loco papelón no volverás a jugarlo que cosa rené que cosa eeeh aqui estamos a 41 grados dios mio pero no tienes ni ventilador ni nada ni aire acondicionado dios mio no puede ser loco a mi si me daba risa que estaba viendo a los británicos en esta ola de calor que hubo allá que tuvieron que se estaban quejando porque estaban a 30 grados no 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 olvídate bro a 30 grados y estan llorando no 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 men es que osea se me hace gracioso porque exagera como no no este calor es insoportable no mames no mames venga se paslatamos hasta en estados unidos en texas por ejemplo llegan a 40 grados que dices claro porque ellos son siempre frito y broma claro normal 30 grados y se estan asando ya normal no no puede ser bro no puede ser ah que tal natanael un saludo gigante para ti bienvenido que es chicle mega percaholic raindrop experiencia cercana a la muerte eso es chicle mega osea los chicles rotisimos pues mira como ves no traigo nada asi super super op basicamente es eso ok tenemos el cilindro papus pero me da un poquito de miedo darle otra vez asi y si tiramos de caja claro porque no feo es cuando esta a 30 grados ah si cuando esta en caldito asi calientito no tu sabes claro es verdad ahora que lo dices mira voy a traducir lo que dijiste ahorita tu sabes que sensacion es fea chat cuando estas con un caloron y tu abuela te da una sopa ahi super caliente esa sensacion es horrible men horrible bro te lo juro porque sientes que mientras comes una cucharada te estas asando men no 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 estas sudando como un loquito ahi no es horrible men asi como que abuela no tienes algo que usa con una servilleta horrible para cuando reto el pack a punch en michael zombies epa yo estuve viendo gameplay de ese michael zombie bastante gacho eh bastante gacho se ve el michael zombie ese de roblox lo lamento todo cuadrado literal cuadrado cuadrado esta ahi loco sirven para algo el jarrón de flores si te lo echo no no el jarrón de flores no te entendí el jarrón de flores es para mejorar los monos bro no te enteras ay que manquito no pero para que son los caramelos pues para hacer la partida mas facil a ver eh la pieza de el ahi esta vamos a ir con el escudo y obviamente con mi rpk no a ver si ahora si vuelvo a failure es que de todas maneras puede que failee no una cosa no quita la otra jugaras spaceland en algun directo claro obvio tu sabes que si hermano tu sabes que si yo juego aqui todos los mapas todos toditos estoy jugando calos ultimo en la cost 2 felicidades luis el truco de la rigon mark 2 es real el truco de la rigon mark 2 es real lia vete al directo de ayer y mira ayer lo hice otra vez eh tu crees que me voy a inventar ese corto que necesidad osea que voy a ganar con inventarme esa tonteria de verdad no lia que como desconfias de mi ah lia ay buena 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 me sirve lia que fea eh que fea que fea bueno lio pues seguro de lia nada la mamá es lia bien perfecto hola gaming hola daniela aguilar un saludo saluditos para ti hola gaming me recomiendas black ops 4 depende si eres muy fanatico de zombie si de lo contrario no estoy tan seguro la verdad ahi si no se porque es verdad que aparte es un juego dificil loco entonces yo creo que no es tanto para los nuevos jugadores para los casuales no van a sufrir say hello to vodka listo que diferencia que diferencia que diferencia muy buena muy buena bien puedes dar contexto del easter egg please es que no hay mucho contexto en el easter egg jonathan ruiz hola gaming que guapo estas gracias jonathan gracias por la donacion hermano gracias gracias bro osea nunca trates de buscarle lógica a un easter egg de zombies no tiene lógica hermano eso es lo divertido es una locura ya si tu quieres pensar cual es la explicación lógica del easter egg no 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 osea tranquilo cerebrito tranquilo jimmy neutron no like me recomiendas cold war comprelo que tal kusanagi un saludo con esta rpk espero que me vaya bien donde descargan los mods ah mira cuando subo un custom bro en la descripción va y pongo el enlace ya mas nada mantequilla para que lo puedas bajar de una vez y de black of 3 osea se descargan en la workshop pues una vez que lo tengas te daras cuenta que es muy sencillo de verdad es muy facil bajar mods aqui que me aconsejo para los panzers de origins que no te agarren baston de fuego y quedate hasta atras espéralos hasta atras y ya ok no avances espérate mata a los 8 y listo eso es todo recuerda que nunca van a estar los 8 panzers a la vez van a haber 4 maximo en el mapa entonces esa es la parte mas o menos facil entre comillas que te parece que greff haya subido un video de zombies que tiene pues que tiene osea que me va a parecer esta bien o esta mal no? osea que tengo que decir esta mal? que tengo que responder ahi que tengo que responder ahi chicos que esta mal esta mal esta mal esta mal esta mal no me parece mal por greff fuchi greff bien emmm cuidado oye que mi cuando haces el reto del pack a punch ayer lo hice ya a veces yo siento que ustedes me hacen esas preguntas solo para trolearme verdad? admitanlo es que osea me pregunté eso y justo ayer lo hice me haces patrolear verdad? admítelo admítelo es que te juro que te juro que esas preguntas a veces que me hacen o son muy obvias o lo hacen es patrolear nomas lo hacen como para sabotear ya o para decir voy a preguntarle algo ya voy a preguntarle una cosita que se me ocurra no que pasa si jeje no no seas mala lia porque eh donde esta? por aca no? no manche esta cerrado aqui quiero llorar no puedo creerlo no te lo puedo creer pa jiji jiji ay 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 no te lo puedo creer papus pero bueno no osea tranquilo cuando tu quieras sacas el escudo y disparas osea pero cuando tu quieras juega osea si tu no quieres sacar el escudo porque eres tortuga no te preocupes osea no es necesario me llevo mi cilindro me lo llevo me piro no falle a propósito era para el tutorial para ver que pasa si falleas eh tu puedes patrón desaprieta por una orca un poquito no? un poquito esa frase de viejo el el hex ahi esta muy bien ahora si vamonos pero que hacen los caramelos te hacen la vida mucho mas sencilla corre ok a ver ahora a donde caerá esta cosita de aca chicos haganme un favor algunos ahi en los comentarios si vengo a una persona que hace una pregunta que todo el mundo ya sabe traten de contestarle no sean malos que a mi me gustaría que hubiera mas interacción entre la gente porque hay veces que yo veo no digo todo el mundo pero yo veo muchas personas que como que no les interesa interactuar con nadie del chat sino solo conmigo y es como que porque pues osea si vengo a una persona ahí que me esta preguntando que para que son los caramelos no sean malos alguien responde no sean malos no? bueno ya les pago para que les respondan les parece? a base de billete ahi si ahi si a base de billete si ah para cuando la caja? pronto si tengo que buscar la la mark 3 bro ah si si claro claro base de billete ahí si no? ahi si responden que que les digo no no les puede decir tranquilo no 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 jiji jiji bien aplicado ahí bien aplicado ahí jiji jiji que risa que risa ven dale bien consigamos el otro cual crees que es el easter egg mas eh dificil de black ops en general? ah déjame pensarlo bien y ya te diré que depende depende bro depende osea te digo depende por ejemplo si usas caramelos o no ah mira dragon command ok ahi puede ser mas sencillo como estuvo tu día no pude estar no ayer bien en twitch estamos jugando fall guys pero no privada osea jugamos en linea con chef stefano y franshu quita ah bienvenido samuel lia que pasa que pasa los chicles dan desde power arms hasta claro osea los chicles hasta hay unos que te hacen inmortal osea imaginate entonces de todo a ver tengan en cuenta una cosa black ops 3 no empezó teniendo chicles rotos desde el día 1 wey estas habilidades las pusieron fue después porque es que a ver si black ops 3 de salida hubiera tenido estos chicles tan rotos no hubiera sido tan divertido creo yo no como que no era justo diria un poquito roto no? me parece bien de que ellos dijeron bueno vamos a poner los chicles al final del juego no? ya cuando se supone que la gente no se lo va a tomar tan en serio ay no que asco men es neta ya ok listo es que iba a llorar ya iba a llorar iba a llorar ya lo admito ok uy ese sonido que fue es un sonido de oso nicolai hola desde cuando nicolai hace un sonido de oso? mentiro no te lo puedo creer nunca había escuchado ese sonido será que en español no lo hace o que? no gaming no no hables no que hablas feo tus videos son buenos aunque no respondes sabes que? lo tomo como un halago gracias me sirve aunque me tiraste un dardo ahí pero me sirve gracias bro gracias gracias por el palo igual es complicado sacar no el escudo es fácil es fácil mantequilla osea me sirve me halago pero me tiro un dardito me sirve y aún juntando firmas para que gaming haga el easter egg de origin solo con la sheva el problema es uso la munición hermano que pereza loco y la sheva es muy débil no seas malo me vas a escribillar ahí no? eres pesado tu dices literal un poquito loco no te voy a mentir eh la verdad si la verdad si tuviste viendo mi escala no? tuviste viendo cuanto peso ala que feo bro me estas supervisando las comidas no te voy a mentir la verdad si que tal vladimir? dale esta se va para afuera nooo quiero la mark 3 quiero la mark 3 tu calo duty favorito blanco? traes por zombies pues por zombies no te voy a mentir alguien estuvo viendo mi peso terrible gimme no mires los likes a ver nooooo no no ojo ojo ya los vi ojo gigoberto suave a mi vida trataste de coger diablo osea ya entendi Ya entendí, men ¡Quita! ¡Quita! Hola, gaming, ¿cómo andas? No sé si sabes lo que está pasando Lo que está por pasar en Chile ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No le metas suspenso ¡Suelta la sopa, niño! ¡Dinos! Deja el suspenso, deja el suspenso ¡Dinos ya! ¡Dinos ya! Terremoto, what? ¡Quita, quuita, quuita! ¿Cómo le metes suspenso el papu este? Ah, va a salir Chile 2 Ah, ok, ok Ok, ok, interesante Van a cambiar la constitución en Chile Ah, ok Bueno, chicos, lamento decepcionarlos Pero, o sea, digamos que Mi canal no suele hablar de política O sea, y menos de política de constitución de Chile Entonces, o sea, perdonen Pero no me importa el tema O sea, perdón Perdón, pero Voy a tratar de que mi directo sea de videojuegos Y no de hablar de la constitución chilena, ¿no? De ninguna constitución Hola, el Cammy Mini Video ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Quita! ¡Quita! ¡Yi, yi, yi! Ya no es humilde, ¿sí, no? Y vamos a hablar de las constituciones de todos los países ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Dale! ¿Nos vamos ya? Ah, bueno Chicos, yo no sé El pack-a-punch Si me voy de esta manerita Como que no ¡Vámonos, vámonos! Vamos pero a tirar de caja, ¿no? ¡Claro! Por acá, por acá Bro, yo soy el único que cuando subes un video lo descargo No, está bien, está bien No pasa nada No pasa nada ¿Y por qué lo descargas? O sea, ¿por qué no ves los anuncios? ¿Por qué no te comes los anuncios, malvado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gaming, ¿has probado el completo chileno? No, no, no Lo con los monitos Ah, mira, la Dracón para el reto Claro, se me había olvidado, ¿eh? Bien Oye, no, ¿saben qué? Con estas dos armas Creo que estamos finos para el reto, ¿eh? Para el reto de la defensa Me piro Me piro, me piro ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué sabes de Colombia? Está al lado de Venezuela Y venden arepas también Eso es lo que sé de Colombia ¿Qué tal? A ver, pregúnteme de cualquier país Y les digo qué sé de sus países A ver De Chile ya Ya de Chile hablamos De Perú este Ceviche Eh... Inca-Cola y ya ¿El ventaja adicto? No, no veo usar ventaja adicto De Ecuador Eh... Capital Quito Y están en el Mundial Paraguay Asunción la capital Argentina No, Argentina mucho Poca River Gaming y la novia Ahí está Está dormida ahorita Es que se sentía mal Le dolió la cabeza Y me dijo que se iba a dormir ya Bien ¿Le damos ya? Go Ahí está Muy bien De Lituania Guyana Francesa Kazajistán Mozambique Ok Ok, ustedes son de ahí, ¿no? Claro Vamos Campeche Campeche no es un país Ah, vamos a hacer el casquito de Mangler, ¿no? O sea, se me haría muy feo Si no hago mi casquito de Mangler El Adracon Se pone... Se pone tope, ¿eh? Esta arma... Está bien chido el Risk ¿Qué sabes del Salvador? El Mágico González Por ejemplo Una leyenda del fútbol Y del Salvador Ay, pero mata a Dracon ¿Qué pasó, güey? No me dese... Ah, es que me faltan dos voltas, loco Se me olvidó Se me olvidó otra vez Que habíamos terminado Así no era... Así no era la rola, creo Se me olvidó otra vez Que habíamos terminado ¿Conocen los Panucho? No, pero ese nombre es raro Ese nombre es raro Mejor no pregunto qué es Porque suena bastante... ¿Perturbador? Vaya nombre, perturbador La verdad suena raro ¿A dónde vas, Mangler? Hola Ahí está Muy bien Comida favorita de Venezuela Empanada Empanada y tequeño Es importante quemar la caja Para la liquidación también, claro Ay, pero normalmente En la Mark 3 suele salir fácil aquí ¿No crees, Bajabi? ¿O estoy exagerando? A mí me late que sí Que sí sale fácil acá Y este mapa... Sí, este mapa es de brote El nuevo mapa que pusieron de brote ¿Cómo la ves? En Cold War ya no van a meter Más contenido Me imagino Así que no se emocionen Van a meter... Nah, nah, ahí ahí ¡Ah, ojo! ¡Aaron de Zul! ¡Gracias, Aaron! ¡Gracias por esa donación, pana! ¡Gracias, gracias, Aaron! ¡Y Dread03 también acaba de donar! ¡Gracias, Dread! ¡Qué amable, papús! ¡Qué amables son! Se le agradece un millón el apoyo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Podré completar este distrito sin caramelos? ¡Ay, ay, ay, eh! Cuidadito, cuidadito ¿Top 3 armas especiales favoritas? ¡No! Yo subí un top al respecto Espero que lo veas No te voy a decir No quiero que te spoilees Quiero que lo vayas a ver Si no, no sirve ¿Qué me llevo zombies en el celular? ¡Uy! Lo lamento ¡Aaron de Zul! ¡Muchas gracias por la donación, Aaron! ¡Gracias! ¡Otra donación! ¡Y Kylo18 también acaba de donar! ¡Gracias, Kylo! ¿Qué harías con dinero infinito? Mira, Samuel Aunque te parezca una locura Yo no quisiera tener nunca dinero infinito La verdad Porque yo creo que El propósito de la vida Si tienes dinero ilimitado No sé, bro Es más complicado encontrarlo, ¿sabes? Porque, a ver Una de las cosas que te motiva siempre Es conseguir dinero Para poder comprarte las cosas que te gustan Imagínate que ya De un día a otro tienes todo Y entonces, ¿con qué te motivas, pues? ¿Sabes? Cuidado, eh Cuidado Una pregunta filosófica La que planteo ahí Cuidado ¿Caya no sabes lo que dice? Créeme, bro O sea, la gente millonaria Tampoco es que vive una vida súper feliz, eh Créanme que no, eh Créanme que no, bros El dinero no da la felicidad ¡Aaron de Zul! Gracias por el miembro también, Aaron Muchas gracias, Aaron Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Y díganme, por ejemplo Una persona que sea multimillonaria y famosa Menos vive en una vida feliz Porque no puede ir a ningún lado No sé, alguien súper famoso Justin Bieber Justin Bieber no puede ir a A un parque de atracciones Porque lo va a acosar a la gente No puede ir al Walmart Hacer las compras No puede hacer nada Vive encerrando una burbuja Y ya No es fácil, eh, muchachos Cuidado, eh Cuidado Cuidado, eh Cuidado Yo le trato de buscar significado a la vida Ahora, tampoco es que quiero estar pelando, men Y viviendo abajo de un puente, tampoco Eduardo Padilla Gracias por la donación, Eduardo Muchas, muchas gracias, Eduardito Gracias Sí, tampoco Un balance, ¿no? Se disfraza, ¿no? ¿Tú crees que algún Yo creo que hay algunos famosos En Sobretón en Estados Unidos, ¿no? Si se disfrazarán, ¿verdad? Pasaleadas se compra y eso Seguro ¡Epa, epa, epa! Cuidado, eh Cuidado ¿Cómo se nota esto sin... Sin percajolic, Dios? ¡Ojo, Aaron! ¡Aaron está botando todo el dinero! No, Aaron, no, no me dones, hermano Guarda tu platica, papu Gracias por la donación Está tirando toda su plata a lo loco Tranquilo, papu Gracias, qué amable Guarde su platica, bro Gracias por tanta donación Gracias, Aaron ¡Ay! ¡Ay! Me dejó en rojito, ¿no? Uy, uy, uy Eso estuvo un poco peligroso Ahí está Neta Falta otro Sí, falta otro mangler No lo puedo creer ¿Cómo haces para ver cuántos zombies quedan? No, pero es que son un mod, pues Son un mod que tengo No, no hay manera oficial ¿Por qué no lo pone Treyarch, verdad? ¿Qué le cuesta? Ya te digo yo No le cuesta nada, pa' Acuérdenme de recoger el huevirri Y los vamos Fuga Vámonos César González Gracias a ti también por la donación César Un abrazo gigante para ti, César Bienvenido, niño Bienvenido, César Un saludo para ti Corre Bien ¿Cuántos pasos quedan? No, no, no O sea, ya va No seas malo, Nacho No seas malo Estamos Ah, no le pegué Estamos empezando Aro Aro Gracias por otra donación Te dije que no siguieras donando, Aro Ya me da pena Ya me da pena contigo, Aro Gracias, hermano Gracias Chicos, una cosa Llegaron a ver el corto que subió hoy al canal principal o Nelson Mandela Prometo no llorar si me dicen que no No, no finjan que sí No finjan Pero ¡Glántalo, Bobo! ¿Qué pasó ahí, pues? Ahí está Bien Listo Ya le echó Sí, sí La tier list Subió una tier list Está medio escondida ahí en el canal Sí lo ve interesante Nice En el canal secundario también subí dos cortos El canal secundario a tope con los shorts, eh A tope, a tope Porque, o sea, además me divierto grabándolo, te lo juro Trato de pensar en cosas así A ver, ¿qué se me ocurre de que la gente no conozca y tal? Se los lanzo y a ver qué tal, co Qué bonito Jamie, no critiques a Transit, por favor Yo, loco Te reto que me saques un clip donde yo haya criticado a Transit Nunca Siempre palabras de cariño a ese mapa No sé qué hablas Deja de difarmarme, por favor, eh ¿Cuándo le he tirado yo a ese mapa, hermano? ¿De qué estás hablando? Por favor No sé Te lo juro No entiendo de qué hablas ¿Cómo sigues con tu enfermedad? Bueno, no sé Ahí vamos con el vértigo, bro Lo que pasa es que cuando dijiste lo de enfermedad Me sentí que, wow Estoy frito Estoy liquidado Ya no me queda mucho de vida, ¿no? Me va mal, me va mal el mapa No me corre 100% chido ¿Por qué, pues? Me corre raro con stuttering ¿Es mi YouTube favorito? Gracias, Roberto Seguro que ese se lo dices a todos ¡Diamond! ¡SM Brack es real! ¡Diamond! ¡Claro, obviamente! Si Brack es un papu Brack es una de las personas más graciosas Aparte que he conocido en mi vida Un crack Te quiero, Brack Gracias, Diamond Brack Te quiero Un besito para Brack Y Aaron de Zul Ya vas para los 9 años de tu canal Eh, muchas gracias, Aaron Muchísimas gracias Gracias, bro Sí, pero yo no llevo, perdón 9 años dándole así de directos y eso No, no, no Cuando lo subiera videos de FIFA sin comentario Y de Calutis en comentario también Estaba top No sé por qué este mapa me recuerda a TheGrefg No, a mí también A mí también Yo veía los directos de TheGrefg en Gorote A mí también, eh Te entiendo Uy, mira Vaya, Javi Me salió liquidación, bien ¿En qué trabajas? Uy Esto es trabajo Uy Uy YouTube es trabajo Uy Rayos Gente, YouTube es trabajo No sean malos, men Diamond Z-Brag 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 se partió la madre ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ya me asustó el vato este, men Ya me asustó el vato este Voy a tener que investigarlo Voy a preguntar a Lervic Con certeza digo que eres un único youtuber El único youtuber que veo actualmente Qué locura A ver, a ver, a ver Voy a tener que preguntarle a Lervic En el ranking de los mapas Dijiste que podrías dar 100 razones Yo hice un video hablando mal de Transit Ya, el vato este me dejó preocupado Fuck A ver Jimmy, ¿qué estudiaste? Ingeniería mecánica Soy ingeniero Soy ingeniero Y Zomber Qué locura, ¿no? Qué barbaridad Ok, activamos la trampa Loco, la Mark III no va a salir hoy, ¿o qué? Qué pocas locuras Ver a Alpha y Grefg en Zombies Cringe ¿Por qué, pues? A ver, a AlphaSniper me da igual Pero Grefg está chido, ¿no? Él se jugó bastante GorothCrowby ¿Cómo, Ariel? Porque pone ingeniero entre comillas Soy ingeniero, de verdad Soy ingeniero Yo estudié, loco Te lo juro que yo lleve materias, loco Que yo lleve Termodinámica Transferencias de calor Mecánica de fluido Mecánica dinámica Vibraciones Ya, ya, ya Ya, Jimmy Basta ya Si no me crees, ahí está Te nombré unas cuantas materias de la uni Leyes de la termodinámica, ¿no? No, no No te sirve, ¿no? ¿Qué tal el Papa? Bienvenido Bienvenido Ronda de Valkirias, ¿no? Miren, vamos a hacer una cosa Como es ronda de Valkirias Vamos a Hacer esto de la válvula, ¿no? No hablo taca-taca, dice Celebrarás con pizza o hamburguesa el easter egg No, William Guadalupe ¿De qué trata el Mod El Mod Zombies Plus? Mod Zombies Plus ¿De qué trata el Mod Zombies Plus? Hola, Guadalupe Trata de que eres manquito ¡Aaron de Zul! Juego en Xbox 360 Mientras veo tu directo ¡Aaron! ¡Qué grande, bro! Gracias por esa donación, eh Gracias Muchas, muchas gracias ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Y Santiago Zárate! ¡Ole! Estoy de vuelta que cuenta ¡Bienvenido, Santiago! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bro! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Oh, el Daimon se convirtió en miembro también! ¡Míralo! ¡Gracias! ¡Míralo! Gastando ese partner, eh ¿Qué tal, Juan Carlos? Marisol, ¿cómo está? ¡Bienvenida! ¿Cómo le va, pana? Oye, en la siguiente podríamos hacer ya... El Webirri, ¿no? Derrochando dineros por parte del Bragg ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! A ver... ¿Le pegamos ya esto? No, no, aguanta, aguanta La Valkiria primero ¡Vamos! Ah, ¿cómo puedes ver los zombies que quedan? Ah, esto es porque tengo un mod de Reapers Lo que pasa es que aquí en Black Ops 3 Hay una personita bastante malvada que tumba partidas Entonces, con el mod este puedes jugar desconectado, pues Puedes jugar offline Para que no te tumbe la partida el sapito con el Glock ¡Eh! ¡Wow! ¡Wow! No deja disparar el arma, ¿por qué? ¿Qué dices? ¿Por qué la Brechi no dispara en el agua? Ahora sí, ah, ok Ahora sí dispara, ya veo Dispárale, Bobo, perdón ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¡Perdón! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Uy! Vito Tearless, pero no estoy de acuerdo con lo último Como no pones Vanguard hasta abajo Tienes increíbles mapas como Terra Malecta 1 y 2 ¡Qué top! ¡Qué top! A ver, el cilindro está aquí Terra Malecta 1 y 2 ¡Quita! ¡Jotaro Cujo Salgado! ¡Jotaro! ¿Qué hay crack? ¡Saluda a mi esposa Michelle Funes! ¡Salud para Michelle! ¡Salud para Michelle, bro! Un saludito grande para ella, para tu esposa Lo que pasa es que cuando me dicen Que salude a alguien con apellido Me da que es de político, ¿no? Y hay crack, saluda a mi esposa Michelle Funes Espero no saludar a políticos Porque ningún político me cae bien Todos son feos Gracias, bro Gracias, hermano Estoy muteado Uno en el chat si estoy muteado ¡Corre! Che, ¿qué opinamos? ¿Opinamos que el blanco 4 es mejor que... No, tómatela, boludo ¿Cómo vas a decir eso, pibe? Si el type de crack es real ¡Claro que sí! No, crack es un crack La verdad Yo lo quiero mucho Yo no sé si él me quiere igual Espero que sí Espero que sea mutuo el cariño Yo le dije te amo Pero creo que me dijo te quiero él A ver ¿Dónde está la luz verde, pues? Rayos Gracias, Diamond Gracias, Diamond Un saludo para mi tío Andrés Manuel Sí, ¿no? Andrés Manuel López Oye, gaming ¿Alguna vez has mostrado tu cara? Nunca, nunca No, porque yo estoy gacho, man Estoy bien feo, bro La neta Entonces si muestro la cara Pierdo subs Me sale peor, pues Ok Eh... Fuck A ver, esperen Cronorium, válvula Muchachos, ¿dónde estaba... En departamento estaba el cilindro, ¿no? Entonces vamos a la página Dragon Command Department So you have to put it here A la madre, ¿qué es esto? Oye, yo no sé, hermano Yo a veces entro a TikTok Se lo juro Y me salen unas cosas que... Cuidado Espero que... Que Diosito no me esté viendo Dale Ahí está Dragon Command Gaming, dice el Brack Que si eres real ¡Claro que lo soy, Diamond! ¡Claro que lo soy! ¿Él es real? El Dragon Command estaba bien llano ¿Qué pasa? Yo le dije el Brack Que si eres real ¡Claro que soy real! Lo que sea que signifique Diamond es raro, ¿no? No importa Así que aunque seas loquito Te queremos, Diamond Y más si donas No, no, no Mentira, mentira No, no tienes que donar, men Yo no pido donaciones, men Yo no pido donaciones A mí me da igual Si la gente dona bien Si no dona, bien también Igual los queremos De hecho yo no trato De no poner anuncios, ¿eh? A ver, más feo Ayer me regalaron una sub En un canal que veo de FIFA Y ponen anuncios Aunque te he suscrito Anda a cagar, pa Salí corriendo de ahí Yo dije, listo No me va a tocar anuncios Y me saltó un anuncio Y yo, ¿qué? Se me quedó cara de payaso Dino a los anuncios Cuando tienes sub ¿Sabes qué es, Croto? Sí, sí sé Bastante top Trágame tierra Yo estaba todo feliz Listo, perdedores Ya no voy a ver anuncios Le decía a los otros Y mira Terminé como un bobo El gaming saluda Y deja de evitar Que llegue Alberto sin futuro Bienvenido No, no te estoy evitando ¿Qué hablas? ¿Por qué te evitaría, pues? Yo te quiero, bro Yo te quiero, bro Ah, ¿saben qué es Brak? Z Time Brak Es el que hizo el mapa Del chavo, men El creador de custom Se refiere a él Él es Z Time Brak Él es Brak, men Dale, dale, dale O sea, no piensen Que está hablando De una persona ahí Que nadie conoce, pues Es el creador del mapa Del chavo del 8 Ya, entre otros Ha creado otros mapas, obvio Ya, este es el último, ¿no? ¡Eh, Jair! Muchas gracias, men Tanque sería uno Epa, yo creo que de esto Lo puse mal, eh Creo que de esto Lo puse mal Me huele a que lo puse mal Porque es que ¿Qué me falta? Pues armería, será We have to go to Armory Armory now ¿Por dónde compraste? En Steam lo compré, eh Pero Les comento algo El El spin-off este de Borderlands El Wonderland Me lo compré En Eva Y me lo dieron De una vez El código, eh O sea, parece que seguro No me patrocina En Eva Ni nada, eh Pero me lo dieron De una vez, ven Ah, pues Muchachos Creo que la regué, eh ¡Quieta! Creo que la regué Muchachos, eh Porque O sea, ya no deberían Moverse las válvulas Y hay una que Creo que hice mal Entonces, ¿o qué? ¿Dónde estaba el cilindro? ¿Estaba en departamento ¿O no? Esta está mal Ahora sí, ya ¡Aaron de Zul! No, Aaron Pregunta incómoda ¿Cuántos años tiene? Treinta Eh, ¿qué? Se cortó ¿Cómo? ¿Qué mapa es peor? ¿Der Amphan o Terra Maledicta? Der Amphan es peor Definitivamente No, Der Amphan es peor Sí, sí, sí Jair, muchas gracias, hermano Gracias por la donación, bro Qué bueno verte por aquí Yo he comprado varias cosas en Eva Sí, yo también Yo he comprado como tres veces Pero me acuerdo que En el lapso de una semana Una suscriptora me dijo Que no le llegó un código Que compró Y Estefano también Creo que lo estafaron Entonces como que Ahí quede marcado Pero parece que Que sí es seguro, ¿no? Creo que depende Del vendedor también, hermano Me salté una ¿De quién me salté donación? ¿Alejandro? ¿De quién? ¡Ah, sí! ¡Super Alejandro! Hola, gaming Un saludo desde Colombia Super Alejandro 66 Un saludito hasta Colombia, hermano Un abrazo gigante Para ti, niño Disculpa, eh Disculpa Es que es difícil Concentrarse aquí, loco Y con la Valkiria Pesadilla esa ahí también Hola, Lucas ¿Cuántas Valkirias? A ver Loco, yo te juro Que me ponen muy mal, eh Las Valkirias Ya no ¡Daimon! Jugando unas partidas Con el Brackinson Pronto, pronto Pero claro Que jugamos, ¿no? Que yo no puedo O sea, si jugo en directo Cuando unas partidas Fas con el Brackinson Nos tumban la conexión, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Mira cómo se echa para atrás La cagona, ahí Qué increíble Qué crack Voy a activar esto ya Me da igual Cómo se echa para atrás Sabía que le iba a meter Su trancazo Y se echó para atrás Claro ¿Pero esto qué? Hola, bueno, ya ¿Sabes qué? Loco, esto está horrible, eh La neta Esto es horrible, bro O sea, este es el peor paso De todo el easter egg, man Te lo juro Te lo juro O sea Por alguna razón Ponerla acá Es lo más difícil Cronos ¿Por qué Cronos? Porque Cronos significa Minecraft No, no sé qué significa Cronos Gigantes, ¿no? Algo así Ah, y Naciera Cronos Ya Muy bien Perfecto Gaming pasa Colonia, ciudad Color de casa Para visitarte Fan del Gaming Channel Se llama Qué miedo, ¿no? Aaron de Zul Puedes saludar a mi madre Marta Un saludo para la señora Marta Un saludo grande Y un abrazo Un abrazo Señora Marta Tiene un grandioso hijo Con Aaron Que a ver Aaron yo entiendo Que no debería Estarme donando tanto, eh No debería No debería, la verdad No se preocupe señora Yo entiendo Yo también le diría No, deje de donar a ese tipo ya ¿A cuántos saludos? ¿Cuántos los saludos? Hoy tenemos oferta de saludos, valedor Están gratis Gratis los saludos Están gratis los saludos Bien No No Daimon acaba de doxear a Brak Qué cringe ¿Por qué, men? ¿Por qué lo doxeaste, Daimon? Ya sabemos que eres amigo de Brak Pero ¿para qué? Qué pesado, ¿no? Un saludo para Brak Un saludo a Brandon Martínez No, ¿por qué lo doxeas? Pesado ¿Qué hace? No lo doxees, pues A mí no me gusta saber el nombre de la gente No Me gusta el misterio Pero no lo digas Un saludo para Brandon Brandon Ya lo doxeaste, bro Ya no lo voy a ver igual Es como cuando aprendí que Erby Que en realidad se llama Eric Eso fue uno de los días más tristes de mi vida Quita Ok Zombies Zombies quemados Pero anda a buscar el escudo Gaming Channel No, porque de lo contrario Y el escudo Claro, el escudo, men ¿El escudo para cuándo? Vámonos Eres mi fan, carnal Chidos tus videos Soy tu fan A huevo, Oscar No sabía que era tu fan Pero hey, yo Adelante, pa El perrito coca Gracias por la donación Gracias al perrito coca El perrito coca Gracias, men Mira los likes Veo los likes A ver, ahorita los veo Ya va A ver Bueno 700 likes Está bien Está bien, ¿no? ¿Qué tal, Rob? Bienvenido Está bien, ahí vamos Me sirve Claro Me sirven los likes Epa, hay que hacer los retos, muchachos Para sacar Ay, no me digas que el último reto que me faltaba Era el del perk gratis Sí, ¿verdad? Muchachos, es que yo creo que hay que conseguir Wido Bueno, Wido o la Mark III Lo que sea primero Lo que sea es bueno Ok Vamos a pasar de ronda, ¿ya? Quedan dos zombies nomás Ja Pasa, pasa Mesa Mesa que más Aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Vamos Ah, ¿qué ronda has llegado en 9? 40 40 nomás Antes jugaba PC3 Black Outs 3 y era un horror Por las gráficas dices tú Pero no está tan mal, loco, ¿eh? A mí no me parece que se ve tan feo La verdad Humildemente te lo digo ¿El perk gratis es al azar? Sí Sí, es al azar Es al azar No es como en Z, subo que te dan un espacio de perk Nel Nelson ¿Crees que un calvo saca... ¿Qué? Ah, que un clavo saca otro clavo No, no, no No, no, no ¿Por qué lo dices? ¿Qué pasó? ¿Terminaste una relación o qué? Gaming, gráficos de cartón A ver No está bien, ¿no? No seas malo Está bien, Manuel Ya estás de hater otra vez Qué raro de tu parte Qué extraño, ¿no? Sí, yo quique un calvo Ya tengo pesadillas con lo de ese calvo, ¿no? ¿Sabes que es triste que sea calvo y te digan te presto un peine? No Yo no creo que nadie aquí sea calvo todavía, ¿no? Están jóvenes A ver, llegará la calvicie Perrito Coca Vaya, carnal ¿No podemos dar un saludo? Un saludo, perrito Un saludo, perrito Coca Un saludo grande No te mandé un saludo ahorita Perdón, ¿eh? Gracias por la donación, perrito Gracias, bro Cuidado con la luz Cuidado con la luz Gracias, perrito malvado No seas malo No, 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 no No queme a nadie No queme a ninguno No queme a nadie Ah, sí, ya, ya Ahí está Ahora sí All right, chunks ¡Ojo! ¡Renovó el miembro Brack! ¿Pero qué ha pasado? Me acaban de avisar que me acaban de doxear Literalmente me están llegando muchos mensajes en discos ¿Sí, no? Muchas gracias, Brack ¡Cuidado con la luz! Gracias, bro ¡Cuidado con la luz! Gracias por ocho meses ya de mí, bro Qué locura ese vato ¡Qué locura ese vato! De tu amigo Diamond ¡Listo! Ok No, no, no Este no es el último, ¿verdad? ¡Imposible! ¡Quita! 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 ¡Toma! Ahí está ¡El perrito Coca con otra adoración! ¡Otro salud gigante para ti, hermano! Otro saludito, perrito Coca Uy Espera Bueno, bueno, cuando Cuando quieran, ¿no? ¿Qué pasó ahí, pues? ¿Qué hablas? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, pues? ¡Hala! ¡Hala! Casi se venía el ridículo del día Día Bueno, voy a tener que abrir la puerta esta ya Para no dar el vueltón loco del tiempo Dale Ya Es la tristeza de no jugar con caramelo, gente Hoy quiero compartirle No, no, mucho texto, Nicolás Mucho texto Resúmenos Síntesis, por favor Resúmenos tú Tu anécdota, please No puedo leer todo eso, pa' ¿Crees que una gráfica Inteliris? No, eso qué, men Saúl, no entiendo Es que gráfica Inteliris ¿Qué es eso? ¿Eso qué significa, bro? Pregúntale a Erbic Yo no tengo idea Inteliris ¿Qué hablas? ¿Qué es eso? ¡Brack! Ya que saben bien Tía Secreta Celebremoslo Muchas gracias, Brack Tía Secreta Celebremos los dos puntos Guión Gracias Gracias por esa bomba, men Gracias, Brandon Gracias, Brandon No, men Ya no es igual, men Ahora es el Brandon Ya no es el Brack ¿Qué hubo, Brandon? Gracias por esa bomba, Brandon Y perrito coca Cuidado con la luz Cuidado con la luz Gracias, perrito coca Por otra donación Gracias a Brandon Por la bomba Ya me hice el Espirrón de Origin 56 minutos, Erick Qué crack Oye, ese tiempo Está buenísimo, ¿no? 56 minutos en Origin No, no, no Buenísimo, pa' Sobre todo A ver, yo me tardaría Una locura ahí Muy bien, eh Muy buena Felicidades, la verdad Está top Ahí está Que me tengo recuerdos De que contabas anécdotas De que eras profesor O algo así O algo así, ¿no? Es que risa Tengo recuerdos, ¿no? Tranquilo, abuelo ¿Qué hablas, Rob? No sé de qué hablas, Rob Yo soy profesor somber, no más ¿Cuál es la mayor donación Que has recibido Un millón de dólares? Te imaginas Alguien ¿Cuál será la mayor donación De la historia Que haya recibido algún streamer? Me imagino que en Twitch, ¿no? ¿Cuál habrá sido, loco? O sea, ¿te imaginas Que alguien Bueno, MrBeast Creo que llegó a donar Como 100 mil dólares A un streamer Pero se lo donó A un vato que ya era grande A un vato que ya tenía Como un millón de suscriptores O más O sea, le donó Como 100 mil O 10 mil No me acuerdo cuánto fue, men Una locura Oye, ya, ¿no? Qué miedito aquí Sin mi arma Listo Vámonos Millón de bits ¿Tú crees? Pero el O sea, el asunto Con una donación así Es que no sea fake Esa es la vaina, ¿no? ¿Le puedo meter un saludo A mi hermano Ricardo? Claro que sí Perrito Coca Un saludo para tu Carnalito Ricardo Gracias, hermano Gracias Mucho, mucho, gracias Sí, Gael Lo que tú dices es verdad Loco, cuando Cuando los Call of Duty Estén en Game Pass Va a revivir la saga Definitivamente Claro O sea, que tanta gente Pueda jugar los Call of Duty Va a ayudar mucho, ¿no? Ojalá que influya Que haya más gente en Zombies Bueno, hoy vi un mensaje Que me motivó Porque vi uno O sea, vi un Un aviso que publicó Treyarch De que están buscando gente Contratando para Zombies ¿No? Y un trabajador dijo Zombies nunca morirá ¡Me motivé! O sea, me motivé Un trabajador ahorita De Treyarch dijo eso Así que Me vine arriba ¿Es una tontería? ¿Algo pequeño? Sí Pero me motivé Así que No sé ¿Qué opinan? No, ¿verdad? Exageré ¿Qué tal, host? Bienvenido Zombies nunca morirá Dijo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Crees que el próximo Zombies reviva? No, ya te fuiste, Alex Viste, o sea, estamos poco a poco aquí Estamos poco a poco Calma Calma, Alex ¿Qué le respondo? Tranquilo Oye, ya, ¿no? ¡Lamar 3! No seas malo Si siempre suelta Lamar 3 de una ¡Oh! ¡Uh-oh! ¡Vamos! Que Dios te bendiga Y te guarde para siempre No, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? No hago nada especial, ¿eh? ¡Ojo, Bragg! ¿Qué pedo, men? ¿Qué pedo con esa bomba, Brandon? Muchas gracias, men Me haces daño Ahora me van a decir el Brandon Para que el señor Gaming Echele ganas Que ese easter egg salga aquí Una pequeña donación Para esa pizza ¡Una pequeña donación! ¡Una brutal! Donación ¡Una bomba! ¡Gracias, Bragg! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, qué ridículo, men! Eso es demasiado dinero Tranquilo, bro Gracias por esa bomba Por otra bomba De tu parte ¡Oh, my God, guys! ¡Oh, my God, guys! No Ya te digo yo Que la donación más grande No fue 25.000 euros A Gameplay, ¿eh? Ya te digo yo que no Nope No sé por qué Pero me huele Que una Amurant Le habrán donado más No sé por qué Me huele Me chupa la roba Señor Diamond No haces daño Ahora me van a decir El Brandon Para el señor El Brandon Para que sea Salga aquí Una pequeña donación Para esa pizza Pizza Me da risa como el vato Dice pizza Para esa pizza Bueno Ya tenemos El Armita Somber Diamond ¿Qué te pasa, Bragg? Me haces daño Ay, se hacen daño Me encanta que se hagan daño Con donaciones Oh, Dios mío Me siento como Bubi Streamer Se pelean por mí ¿Qué te pasa? ¿Qué me haces daño? Se pelean por mí Se pelean por mi amor ¿Qué tal, Akira? Gracias, Diamond 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 ¿Qué tal esta gráfica Y RAM mínimo? Raúl, yo no tengo idea, bro Yo no tengo idea De lo que es necesario Busca eso Está en Google No seas malo ¿Tú crees que yo me aprendo Las especificaciones De los juegos ¿O qué onda? No seas malo, Saúl No seas malo Entienden No porque uno juegue videojuegos Se aprende todas las especificaciones De todos los juegos O sea, no manches No somos tan nerds ¡Jaime Cardona! Salud desde el trabajo Restos del easter egg sin fails No he filiado por ahora Aunque he estado cerca, eh Claro que sí, Jaime Aunque, tú seas Me la tengo que tomar con calma Poco a poco Quisieran los monos Pero ya Si no le damos así, ¿no? De una De una vez Bueno, todavía no podemos empezar Con el easter egg como tal Porque hay que conseguir 5000 varos Para mejorar ¿El gaming es mi chica? No, yo no soy tu chica ¡Aaron! ¿Cuál es tu récord de rondas en zombie? La 120 en Shinonuma De Waradwar Aaron, gracias por la donación No está mal, eh Algún día vamos por la 150 Ya dije Un día esto se viene Directo buscando la 150 ¿Qué opinan? ¿Qué les parece la idea? Yo creo que está bien No me voy ahí todavía Porque es que no vale la pena, ¿no? No vale la pena O sea, mejor me voy para Capunchar y ya, ¿no? A Russian never surrenders Never Vamos Por favor Uy, con ese Kaboom Claro, con el Kaboom Si llegamos Me encanta cuando te pones Como una B-0-0 B-Streamer ¿Cómo? ¿Qué? Me encanta cuando te pones Como una B-Streamer Y... Mandy ¿Qué hablas? Gracias Gracias, Daimon Vamos a tener que investigar Este Daimon Lo voy a... Lo voy a mandar rastrear A ver quién es A ver quién es este Daimon Detectives, por favor Investíguenlo ¿Dónde estudió? ¿De qué se dedica? ¿Qué es? ¿Es creador de mapas también él? No me suena, ¿o sí? ¿Será él? Ah, puede ser que sea creador, eh Claro ¿Será de los que me pasó El contacto Braggla otra vez? Puede ser, eh Puede ser Pero es que yo con mi memoria De pescado Complicado Vamos Vamos Hablar de Kaboom Si ese power 1 apareció En el top de hoy No se lo merecía No se lo merecía El Kaboom Porque el Kaboom Es traidor Traicionero ¿Sí o no? Kaboom Saboteador Epa, epa, epa Pero recoge el Huevito con Capsule, ¿no? Ok ¡Quita! Ok Ok Ok, ahí está Muy bien Me preguntaron ¿Quién era el más hermoso de YouTube? ¿Y sabes qué dije, Gaming? No, no, Alejandro Qué feo Qué feo, qué feo Pensé que ibas a decir yo, eh Qué feo, eh Qué feo de tu parte Ya es septiembre Bienvenido Virgo Septiembre Sí, ya sabes qué, eh Cuidado, Virgo, eh Cuidado Yo te Supongo que ya habrás pecado Claro Claro Conociendo a Virgo Ya habrá caído Claro Seguro que sí ¿Cuál es el mejor multijodor para ti? El mejor multijodor para mí Modern Warfare 3 me encantó, mate Me la pasé increíble con ese cut Lo disfruté Pero yo también jugué bastante el multijodor de Warfare en su momento Y el de Black Ops 2 No ¿A poco ya hice la mejora del ataque dragón? No creo, ¿no? Tan rápido Mande Ví, qué buena Victoria Victoria, eh Me sirve ¿Cómo vas con el reto? No, no, seguimos, seguimos Seguimos Ok, tengo que llamar al dragón pesadilla otra vez Quedan 19 zombies todavía Epa, chicos ¿Y para cuándo Double Tap y Speed Cola, pues? Pregunta seria Pregunta super mega ultra seria ¿Ya miraste los likes? Todavía no, todavía no Pero ya saben Me pueden apoyar, muchachos Si revientan ese botón de likes ¡Reviéntanlo! Quiero agradecerles porque somos mil personas Y el directo ya revisó ahorita Que tiene lo de anuncios limitados O sea, pese al saboteo La estamos rompiendo Así que gracias, muchachos, eh Igual ya le di a pelear de una vez Yo creo que ya es algo de YouTube, pues O sea, el sistema está así ya Pero aún así no me puede sabotear ¡Aaron de Zul! Me voy a cambiar de cuenta Y me voy a hacer miembro Pero Aaron Y eso, bueno, está bien Como... Pero no, no Con otra cuenta no, Aaron Si ya tienes miembro aquí No, no, no ¿Qué haces, Aaron? Claro que no, claro que no Aaron, no, eh No, PIS No, PIS Tampoco O sea, no te gastes toda la plata, pues, Aaron Ya, ya, tranquilo Ya has apoyado, papu Con una cuenta está bien O sea, si te quieres a ese miembro Hazte ya que se termine el miembro en esta Con la otra, ¿no? ¡Sariel! Muchas gracias por la donación Hermano, Sariel ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Vámonos Vámonos Gracias, Sariel Gracias, pa ¡Qué grande! ¡Qué habla, Darko! Octubre es... Octubre es sin cagar Eso no existe Eso no existe Tres meses para que acabe el año ¡Dog! ¡Qué rápido! ¡Oh, come on, Dark! Ya Bueno, gente Se vienen los retos Quiero llorar, eh Tengo un poquito de miedo Lo admito Ojalá que toque de primero, Gersh Por favor ¿Y hiciste las válvulas? ¡Obvio, Alex! Yo voy volando, papu ¡Oh, come on, Dark! Y aquí sale comida Para todo el mes Decide las adoraciones ¿Y esto o qué? ¿Qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ok Me faltaría recoger también El trofeo de la trampa, ¿no? Creo Y ya Y el del puño, obviamente Con el huevo Listo ¿Cuál es tu personaje favorito De zombie? Rick Tuffin Rick Tuffin y el Dempsey También es buena onda, ¿no? Dempsey me cae bien Se ve buena persona, la verdad Muchachos, mañana Se viene directo De The Last of Us Remake Porque sales mañana, ¿ok? Mañana directo De The Last of Us Remake En el canal de Twitch Espero que me acompañen, ¿no? No sean malos Están invitados a la fiesta Voy a ver Twitch Sí Sí, Piz ¿Compraste eso? Claro, Alex Claro Es que, a ver Al final lo compro Porque es contenido ¿Sabes? Yo como creador de contenido Lo compro Si no, no te recomiendo O sea, no No O sea, si ya jugaste Las otras versiones De The Last of Us No vale la pena Yo le pregunté Al chat Y me dijo que lo comprara Así que si la gente Lo quiere ver Lo compro Si no Si me hubieran dicho Que no, no lo compraba Me da igual ¿Ese juego es un refrito? No, no sabía La de Mirgracia Yo pensé que era nuevo Pensé que era nuevo ¿Viste? Listo Bueno, gente No, ya va Falta uno ¿No? Espera Vamos a confirmar Confirma Confirma, confirma Grey Jotaro Un saludo Para mi amigo Burrul De parte de David Tu amigo Burrul Dice Un saludito Para Burrul Un saludo A mi amigo Burrul De parte de David De parte de David Que grande Que grande Que grande Jotaro Jotaro de Jojos ¿No? Vamos Hola ¿Cómo andas? Ya le di like Grande Flopper HD ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Qué tal? Listo, gente Tenemos todos los trofeos Bye Javi ¿Tú crees que lo logres? ¿Será que podré Sin los chicles OP O soy un manquito? ¿Qué opinan, gente? Tengo miedo Tengo miedo Ok, voy a empezar A grabar aquí Para el tutorial Espero que no pete La PC Go ¿Alguna vez Has enseñado la cara? No, papu Aquí no Dale, primer reto Vamos ¡Ay! Quiero Gersh Quiero Gersh de primero Please Gersh de primero Muchachos Vamos Está malo Come on, man Mangler Ya va, ya va Es que Puff Ay, que pesado Eres Mangler Ya va, gente Esperen Tengo un problema aquí Necesito comprar un arma Para traerme al pinche Mangler Perrito Buena suerte Con el septiembre Sin... No, yo no tengo problema Para eso Yo no tengo problema Para eso, perrito Muchas gracias, bro Qué pereza Minda Y todo lo que tenía que tocar Tenía que venir el Mangler Qué pereza, pa' Te odio Mangler Y con la Mark 3 No le puedo romper el brazo Lo mato De un tiro, ¿no? Dale Ven para acá Ojitos Verde No está aquí Sí Ojitos Verdes Está en Departamento Entonces, ¿no? Pero Hermano Te juro que la Valkiria Esa provoca Agarrarla Como en el juego De Gorovar 4 Cuando Kratos Le cae a trancasos Al hijo De la tipa, men Te juro que provoca Reventarlo Así a trancasos, men Como se te pone enfrente Ataponíate Dios Qué pesada es, bro ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Ok Se molestó Bien, bien, bien Ok Ahí está, ahí está ¿Le puedes romper el brazo? ¿O puedes esperar que...? Ay, Dios Puedes esperar que él se enoje ¡Pablo César! Muchas gracias por la donación Pablito Gracias Traten de no De no esperar mucho tiempo A buscar Ojitos Verdes Porque después se va alejando Y se va al inicio Ahí sí no te conviene Ahí falla ¿Por qué solo tienes dos perks? Porque no tengo perca, Holly Es reto sin perca, pa Que va, que la gente está donando ahorita Qué malos son, eh Pablo, gracias por la donación Pablo César Y GameNames Hola, GameNames Pero con directo de alfomiga ¡Nunca! Ok Uff A ver No, aquí sí voy a felear el paso Porque es que se me complicó mucho ya Me da igual, me da igual Voy a felearlo porque es que, o sea Se me complicó demasiado, eh XD XD alfomiga A ver, ¿cuándo le damos? No tengo ahorita como que una fecha Para darle alfomiga Bueno, he sido saboteado aquí Por el, por el Iterek Aquí se nota ya la diferencia No tiene caramelos, eh Uy, uy, uy Sí se nota, bro Porque, claro Si hubiera tenido chicle No hubiera pasado eso Seguramente hubiera tenido munición Bienvenido, Samuel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, al final no sé qué pasó Con el, con el Mangler No sé qué hizo Ok Cargazo y yo Están saliendo 40.000 Valkirias hoy, eh Te lo juro Salen Valkirias hoy a cada rato Dios mío Uy, qué buena Ahí está Vamos, Cajita Sorpréndeme Por favor Por favor Solo quiero unos monitos Solo quiero unos monos Vamos a ver Nah Ok Ok, estoy sufriendo muchachos, eh Estoy sufriendo bastante No les voy a mentir El perrito de coca ¿De qué se trata ese Call of Duty? De, de matar zombies Y ya Más nada Matar zombies para diablos Voy por Speedcola, ¿ok? Vamos Con Speedcola no pasará nada Voy a estar a control Y si ya me quieres Don Widow No me quejo, eh ¿Será que? Dejo de comprar Es que no sé, loco Dejo de comprar Double Dabby Busco Widows o en No sé yo, eh No sé yo, eh Me da miedito, la verdad Y dragones, claro De matar zombies y dragones Ok Ya, pasamos de ronda Mantequilla, mantequilla Tengo que ver No, seguro que la bandera me tocó en el inicio, ¿verdad? Para mejorar los morteros Es cierto que saludos a tus fans Eh, ese Luis Ackerman Bloquéenlo, men Bloquéenlo, bloquéenlo El que puso ese Si hay algún moderador que me pueda apoyar, por favor Bloquéenlo, please Ese vato es muy pesado, men Ese vato es muy pesado, men Me cae re gordo Sí, Jürgen, bloquéenlo Porque es que ese vato lo único que hace Pone ese mensaje todo el tiempo Lo saludo Le pregunto cómo está Y lo único que hace pone eso O sea, te juro que es un bot Uy, está ahí Uy Ay Espera, espera A ver Toma Toma Quita Cara de nalga Gente, creo que voy a hacer la mejora de los morteros, eh Me piro Mejora de los morteritos se viene Los vamos A la primera Sí, es que ese vato no, no sé, loco O sea, no se comporta como un ser humano de verdad Lo único que hace es poner Es cierto que saludas a tus fans Solo comenta eso todos los directos y ya Entonces como que Ya, vato No da risa Pero o sea, él cree que es comediante Él cree que no O sea, la está rifando con ese chiste De poner el mismo mensaje todos los días Si es un bot, ¿no? Y aparte es otaku Esa es la última razón para liquidarlo Vamos No, mentira 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 Yo aquí quiero a los otaku Mentira 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 ¿Es cierto que saludas a tus fans? Vea, ahí viene el bot Ahí viene el bot El copión Vive solo, sí Sí, 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 bro Sí, vivo solo ¿Se puede en ronda especial? Ah, claro No se puede en ronda especial tampoco Claro Claro Bueno Mande Ah, voy a hacer entonces mejor el paso de easter egg Loco Scheiser ¿Eres género binario? Es que loco Ya de los tantos géneros que hay Ya no sé cuál es el No sé Ya no sé qué es binario No binario Ya no sé cuál es el Iba a decir el normal Pero no Ninguno es normal No, todos son normales ¿Qué tal? Deja de que Andrés Tú solo buscas que me funen Basta ya Basta ya Basta Gonzalo Calzada ¿Es cierto que saludas? Sí, Gonzalo No tienes personalidad alguna, Gonzalo Qué pesado Qué pesado, Gonzalo Cero personalidad Que no es el mensaje O sea El mensaje da igual Es la persona pues Que solo pone ese mensaje todos los días Y lo saludo Y sigue poniendo lo mismo Y ya pues Dale Dale ¿Es cierto que saludas a tus fans, sapito GlockGlock? Gracias, Gonzalo Gracias ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Gimmy o Carlos? Ah, Gimmy está bien No importa No importa mucho eso Ah, es cierto que saludas a tus fans No Yo no tengo fans Es que igual De todas maneras Eso Eh, se me hace gracioso Porque es fanático No, man No es como que sea una celebridad Yo, ¿qué habla? ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? Bueno, vamos a intentar quitarle el brazo Porque es que cuando se pone a disparar, loco Uy, 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 eh Uy, uy, uy Después lo atrapan los zombies Ahí al manglerini Ah, está aquí, creo Sí, aquí está Aquí está, aquí está ¿Qué hice? ¡Ojitos verdes! ¡Chinga tu madre! ¡Ojitos verdes! ¡Ojitos verdes! ¡No! ¡Te odio, eh! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo matarlo No puedo No puedo, no puedo, no puedo No, 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 no No puedo, no puedo No puedo, tengo que mejorar el arma ya entonces Ah, claro Por el doble tap ¿Dónde está doble tap? ¿Ya cenaste? Ya, ya cené, ya cené Ya cené, Gonzalo Gracias, bro No, no, no Tengo que buscar, este ¿Dónde está doble tap, men? Doble tap, doble tap, doble tap Doble tap, doble tap ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que yo nunca compro perks aquí, men Doble tap, doble tap Doble tap, doble tap Sí, voy por doble tap Porque es que no le estoy haciendo nada Y me pone muy nervioso eso Ah, ahí hay un tanque Ok, ok Me pone extremadamente nervioso Que no le hago nada, men Dios mío Uf Tank Ah, claro Doble tap Lo acabo de pasar ¿No? Listo, listo, listo ¡Quita! Yo no... Ah, el casquito de mangler Ya estará listo ¿No? Me lo voy a llevar también Por si acaso Ahí protegido ¿No? Bueno, estas son las cosas Que no esperaba que sucedieran hoy De felea tanto en este primer reto Uy, 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 eh Uy, uy, uy ¡Mini juegos! Uy, este mapa es súper bueno Y yo manco Es chido, es chido Pero es bueno como ponerse a prueba, ¿no? A ver si eres capaz o no Gracias, hermano, eh ¡Gonzalo con una bomba! Bueno, me vale madre que yo haya cenado Ahí te voy a poner una pizza Te amo, embarázame ¡Gonzalo! Muchas gracias, bro Te vale, ¿no? Te vale madre Gracias, Gonzalo Gracias, brother ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! ¡Qué locura! No te voy a embarazar, ¿oíste? Ahora sí, ahora sí Estoy ready Estoy ready Listo para meterle candela Tienen fe Yo tengo fe, ahora sí lo voy a lograr Bueno, me vale madre que ya hayas cenado Ahí te va a parar una pizza ¡Pizza! Te amo, embarazame Yo también te quiero, bro Ahí está ¿Qué me? ¿El Brandon? No lo vi Ya se fue el Brandon Yo Brandon Yo Brandon Dale, dale, ahora sí La tercera es la vencida ¿Sí o qué? Sí o qué Ah, ahorita va a hablar Monty, ¿no? Me va a contar el textazo Monty de su vida Última ronda que lo intento con la Weevil normal Si no me sirve o cambio de arma O la mejoro, ¿no? Pero hubiera sacado caramelo Es que soy horrible, loco, te lo juro Soy nefasto, bro Coño, pero ¿Será que puedes sacar al menos un caramelo? Mr. Stupid Elsa No más bullying ataqueo Apoyen mi movimiento El salero El salero, dice Nada, bro A nadie le importa ataqueo La neta, man O sea, a nadie le importa ataqueo Masaki Takeo aburrido Masaki Takeo es ZZ, papu Mira, aquí está Ojitos Verde Te odio ¡Ojitos Verde! ¡Hijo de peute! ¡Casi me muero, pa! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me muero! ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias, Gonzalo! ¡Qué pedo, bro! Jaja, no soy de Dinamarca Soy de México Pero vivo en Tennessee En Estados Unidos Arriba el pisto Y el delicioso Gracias, gracias Gracias, Gonzalo Gracias, bro Me esperaba tu mensaje Me agarró desprevenido Ah, bomba, bomba ¡Qué rato! Me sabe Gonzalo A ver Tanque Dragón Enfermería, ¿no? Tranque, dragón, enfermería Supply Armería Y departamento Department Bueno, yo creo que lo anoté bien Creo Creo, ¿eh? Tanque es el primero ¿No? Alright, Chunks Les dures Me dio miedo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Quién tiró otras bombas, pues? ¡Mande! ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? ¿Qué es esto? A ver, a ver Agarra otro chicle ¿Qué? Que hambre, Kisde ¿Qué? A ver, a ver Agarra otro chicle ¿Qué hambre? Minijuego Muchas gracias, man Muchas gracias, hermano Qué locura Gracias por esa bomba, bro Qué locura Qué locura Y qué raro Qué raro Brian donando Y haciendo referencia Que me voy a morir Qué raro Cambio un poco, Brian Gracias, Brian Qué raro de Brian, ¿no? Qué extraño de Brian Todo el tiempo lo mismo Y a ver Ahora sería Infirmary Gracias, Brian Supply Me tengo que ir Nos vemos, Flopper Cuídate Cuídate Que vaya todo bien, Flopper Nos vemos, niño Fucking supply Supply depot You should be here Nice Ahora sería Armería, papus Armería Y después Departamento Armory ¿Está bien aquí? ¿Está bien aquí? ¡No! ¡Ay! ¡Me tumbaron el escudo! ¡Ay! ¡Madres! ¡Madres! ¡Wow! Eres gringo Yo soy de América Yo soy de Estados Unidos Ya, esperen un momentico Muchachos Quiero hacer algo A ver Ya Listo Continuamos Ah, me falta El de departamento Y listo Casi te No, no, no Voy a perder, muchachos ¡Mini juegos! Hoy estoy en qué? Hoy estoy en Spendings Free No, pero no conmigo Puedes gastarlo en ti Cómprate cositas Para ti, minijuego Gracias igual Por las donaciones, pa O sea, no es que vas a gastar Pero en mí, pa Pero gasta en ti No en el gaming No en el gaming ¡Go! ¡Bom día! ¿Qué se siente jugar en modo offline? Bienvenida, Lili Esto es todo fino Muy bien, eh La verdad Muy bien De chill Jugando Ah, sí hemos sufrido un poquito Con el del mangler Pero ya Ahorita viene Gersh, ¿no? O bueno, puede ser Valkyria también A ver Gersh o Valkyria Ojalá Valkyria Pasaría ese pedo de nave Ok Valkyria, muchachos Vámonos Te fueras llevado a correr rápido En vez de Quick Creep 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 O sea, ¿tú crees que de verdad Voy a tirar una partida a la basura Sin comprar Quick de cancherito? Obvio no ¡Mini juegos! ¡Nel silencio! Me gusta este gameplay Ah, bueno, bueno, bueno En ese caso Tu novia, ¿dónde está? Está dormida, Virgo ¿Por qué, pues? ¡Gracias, minijuegos! ¿Qué pasa con mi novia? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres saber con mi novia, pues? ¿Qué se te ofrece, Virgo? Dale Ok Mientras viene la boba esa Avanta, avanta, avanta ¿Qué le respondo? Tranquilo Epa, muchachos Les voy a decir una cosa Hay que sacar monitos, eh Yo no me voy sin monos Ya dije Monito o no me piro ¿Qué dices? Ah, por favor, eh ¿Quién necesita caer ambulante, pa? Nadie Nadie necesita caer ambulante Por favor ¿Por dónde? Ah, por acá ¿Te consideras pro? No Tampoco me quiero considerar pro La verdad O sea, normal Gozar y ya Disfruta, ¿no? O sea, porque yo creo que Una de las cosas que me ha hecho Mantenerme en el modo zombie Durante tantos años Es que no me quiero considerar pro Porque O sea, tú te imaginas Que yo jugara a zombie Y nunca failera Eso no sería divertido Para mí ni para ustedes, ¿no? De vez en cuando Es bueno un fail De vez en cuando No todos los días O sea, pero imagínense Que yo, no sé Todas las partidas No tuviera ni una sola caída Nah, qué pereza, men Qué pereza Jugando en los mismos mapas Y sin cabeza nunca Aburres, gaming Hashtag aburres Bueno, bueno Ya, ya se completó No, ya está, listo Ya está, listo GG, mira Mira, GG Ay, calma Calma, calma Bien Sí Quiero vivir en Canadá Como tú Vamos a ver si cumplimos el sueño ¿No? Ojalá, papu Ojalá Vamos ¿Qué onda, Venio? Ahora toca el del dispositivo O'Garsh Anomaly known as Gush Anomaly known as Gush Ah, está por aquí No, ya te jodiste, eh Ya te cargó el payaso Claro Ay, Yuri ¡Hija de perra! ¿Qué es? Ay, ay Ay ¡Yurí! O sea, dispare demasiado antes ¿No? ¡Yurí! ¡Los niños! Ah, no Wait Ay, qué pesado Ay, qué pesado Ay, qué pesado Qué pesado Qué pesado A ver, a ver Hay que comprar un arma Con la que pueda correr Y matar zombies Porque es que Uy, uy, uy Uy, uy, uy Es que ya vienen muy agresivos Lo entiendo, ¿no? Vamos a la 22 No sé qué me sorprende Igual Bueno, le quise poner candela ¿No? Lo hice a propósito Claro Ah, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Hola Stop it Stop shooting That hurt What do you want What do you want I want you to fuck off That's what I want That's what I want Ya, ya Voy por el máximo de los retos Porque voy a valer aquí Thank you Listo Listo Antes de hacer el paso final Bueno, el último paso Voy a mejorar los morteros Ya dije Lo necesito mejorado ya Urgente ¿Esa vela qué es? Para los monos mejorados Voy a subir un short De los monos mejorados Bueno, es que ya lo grabé Pero tenía que grabar el gameplay Para los monitos mejorados Es que no sé De qué serán los retos A ver Ah, mira Un arma claro Ah, bueno Quita El reto, tío Ya Maxamos Ok Ah, hay que darle cuadrado Ya, ya Ala, 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 ala Ok, 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 ok ¿Qué pasó ahí, no? No eches de 40 Malar de esa arma Pero es que yo no me acuerdo Si uno podía Volverle a dar cuadrado Para cambiar el arma No, yo creo que ya te tocaba Esta gratis Así que bueno Si me la dio Ni modo El otro reto Que para que me diera el perk gratis Es cuatro rondas En el pack a punch Seguidas Tu papá lo va a hacer Tu papá Se va a quedar cuatro rondas Allá, pedazo loco Espa, Gersh ¿Qué estás esperando, pues? Ya, no Pesado Thank you Lo mejor que te puede dar Es la FFR mejorada Un L8 No me hubiera molestado Ahorita Para el reto que viene, loco La L8 L8 cuando está mejorada La L4 es normal Les dures Les dures No, el escudo Ya está fino, eh Fino, papu Minijuegos Mira Después de esa locura de donación Más bien era raro Que no fueras miembro, ¿no? Gracias, minijuegos Gente, voy a hacer El ataque de dragón Me vale madres Me piro Vamos a hacer El ataque de dragón mejorado Vamos Saludos a Jason Traven ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Saludos a mi perro Se llama como vos Carlos Se llama Carlos Tu perro Es una risa La gente que le pone nombres así A los perritos No, Rodolfo Roberto Ven para acá Roberto José ¿Qué estás haciendo? Ven para acá Sí, Krip Solo Mark 3 ya ¿Qué yo decía? Era para el paso Que viene ahorita Que ese sí Pero naturalmente Pero naturalmente Que no Ya Que hay que matar Puro con el ataque de dragón ¿No? Que se va recargando Pero ni tan rápido Ni tan rápido Claro ¿Qué haces? Va viejo Ahí está Bien, bien Mato a eso Claro Claro Mi streamer favorito Y mi mapa favorito Bien, bien 10 de 10 Qué amable Area secure Me parece que en la última oleada Ya te lo dan más rápido ¿No? Creo que así es que va cambiando Este easter egg Pero si se puede felear esto Y tienes que repetirlo Qué pereza O sea, si tienes que matar Una cierta cantidad de enemigos Con el ataque de dragón Voy a tratar de comprobarlo Para cuando lo grave ¿Cuánto falta? Tranquilo, tranquilo ¿Tienes algo que hacer o qué, corazón? Bien Cuando me preguntan eso De cuánto falta De verdad te juro que O sea, me da risa Porque me recuerda a mí mismo Me recuerda a mí mismo Cuando era pequeño Íbamos a un viaje ¿No? En carro Y yo siempre les preguntaba Cada rato a mis papás De cuánto faltaba Entonces me imagino Que la reacción de ellos Era igual que la mía De que ya, ¿no? Ya pesado Deja de estar preguntando Mi papá me acuerdo que decía Bueno, falta todavía Deja de preguntar Eh, chicos Un favor Algún moderador Hoy tenemos que banear a otro Jurgen, ¿puedes banear a Andrés Correa? Porfa, pero banealo Ya, please ¿Se dan cuenta? A ver A la gente que he tenido que banear Es porque son muy pesados Men, o sea No insultan ni nada Sino de que repiten mensajes Idiotas nada más Y ya, men, ya Ya, ya, ya O sea, se la dan de comediante frustrado No me sirve No me sirve Yo quiero nivel en mi chat Estoy pobre XD ¿Y? Estás pobre Normal Te dije que no donarás tanto, hermano Normal Entiendo que estés pobre, papu Tú tenías que gastar Todo ese partner Lo fallé, ¿no? ¿O qué? Ah, es que ahí no me sirvió What? Ay Ay Pasa pa' acá Yo Yo Y estoy temblando ahí Vamos a decirlo completo, eh Ah, sí, sí, sí ¡Vamos! Ya tenemos el Draconite Control ¡Sí! 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 ¡Claro! Bien Buena Buena, muchachos Buena, bien hecho, eh Dense una palmadita Bien hecho Vamos Draconite Control No Dragonite como el Pokémon Draconite Y ahora tenemos dos activaciones Hola Kevin, ¿todo bien? ¿Cuánto te falta? Eh, me faltan dos retos Y la boss fight No, que bueno La boss fight Cuidado Todo puede pasar ahí, ven No podemos cantar victoria Ni nada Un brasileño Todo bien, parceiro ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Vamos Yo falo un poco de portugués De verdad me creen Yo si hablo portugués Yo llevo a clase, men ¡Quiten! ¿Cuál crees que es el paso más difícil Del easter egg de Gorot? El de las bombas puede ser difícil, ¿eh? Puede ser muy difícil Supply Depot Supply Depot Go Go, go, go No, Brian, no actives nada, bro No actives nada, no actives nada Olvídate, olvídate, Brian Olvídate No actives bomba Si tuvieras que eliminar un juego De la saga de zombies de Trigger ¿Cuál sería? El último Vanguard Porque ese Más que ayuda Creo que ese saboteó, ¿sabes? Como que dañó la imagen de zombie Espero que no le afecte Para el futuro, sobre todo, ¿no? Eso es lo que me importa Que el futuro de zombies Siga estando intacto Al final Es lo único que me preocupa El futuro de mi franquicia Tan querida Ay Toma Nah, no voy a tirar un ataque de dragón Para uno solo ¡Mini juego! Si completas el listo Te doy 70 cop Gracias A ver, lo intentaré, ¿no? Pero no porque done Igual lo quiero pasar, pues Lo quiero pasar Es que sería doloroso Perder ahorita ya, ¿no? Vamos medio encarrilados Me dolería el corazón No te voy a mentir Ok, ahora sí voy a tirar un ataque de dragón Todo sadico aquí Vamos Vamos Bien Monito o no me voy Queremos monito Queremos monito Queremos monito Come on, man Me he dado cuenta De que te donan mucho En los directos Nah, pues depende, Deck Depende, bro Así como puede que Algunas veces donen mucho Otras veces no Y, o sea, a mí me da igual No, no es que me voy a Agüitar por eso, ¿no? Si la gente puede donar Yo lo agradezco mucho De corazón Pero, o sea, tampoco es que Tienen que donar obligado Ahí está Bien Si fueras mujer Te donarían más Ande Virgo Ese comentario es muy machista De tu parte, ridículo ¿Viste? Ubícate Ubícate ¿Viste? Funen ese machista Funen ese valedor Vamos, dragón Gracias Ay Afuera Beat it NERD Beat it NERD Quita Beat it NERD Bueno, gente Se viene el reto final Claro que sí Vamos ¿De dónde sacas El pan de cada día? De No sé Bueno, el Starbucks De cada día será, ¿no? Dale La tarjetita se pone Justo por acá Con la Chofis Bien Ahora vamos por el último desafío Mientras activamos el dragón Vamos para allá Vamos 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 Listo Vamos que te acuerdas de los pasos Porque lo hago mucho este, Oscar Esperemos que no acabe en tragedia Ya, Lilith Estás como Brian igual, ¿eh? Dale Ya, ya, ya La Lilith La millonaria que la ponen a cargar dos ladrillos ¿Qué tal, Luis? Ya anda de nefasta Tururú Turururú 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 Bien Go Me metí en tu Instagram Para ver si te veía la cara Pero no fue así Nelson, Nelson, Nelson Tranquilo Tranquilo Eventualmente Nelson, es que ahorita, mira Me veo horrible ahorita, Nelson Así que no puedes verme la carita así Ni me he maquillado ni nada ¿Ustedes creen que es un debate serio? ¿Ustedes creen que es injusto Que las mujeres se maquillan y los hombres no? ¿No deberían no maquillarse ninguno? Pregunta seria Porque, a ver Honestamente O sea Cuando uno tenía granitos Por ejemplo, en la prepa Te camuflaba Porque te había maquillado Cuidado Ese poder no lo tenía uno En la adolescencia En esa etapa Peligrosa Si hay maquillaje para hombres Nadie usa eso ¿Quién se maquilla siendo hombre? Nadie Muy raro Cuando estés mamado Los hombres demuestran su belleza Las mujeres Ay, Krip No, que feo Ala Dice Los hombres demuestran su belleza Las mujeres la crean Ala Que feo, Krip Yo lo funo, pa Yo lo funo Que feo No, no, no Terrible, Krip Se viene por ahí Terrible Ay Ay Jimmy, ¿Nunca te dio miedo Jugar zombie? No, Piz Soy un chico valiente Soy muy valiente Hermano Yo les he dicho mil veces Este modo no es para que de miedo Quita O sea, ese no es el objetivo De que algo te y zombie Que de miedo Bueno ¿Sabes cuál por ejemplo? Por ejemplo, sí El de World War II Men, ese sí Ese sí tiene unos jumpscares Perdón, el primer mapa Ya después lo quitaron Eso Güey, pues se maquilla El que sea ¿Viste? Por eso, Krip Te digo, güey Porque Pedro hace rato Ya te quiere funave Ya se molestó Pedro, conmigo no la agarres Agárrala con Krip Conmigo no Pedro ya se calentó Se calentó, pues Se calentó Claro Se calentó Hola Vladimir Hola Josué Hola Justin ¿Cuál es tu mapa? No DLC favorito Como Original ¿No? De que De que viene con el juego Dices tú Ah Kino Entre Kino Y Shadows of Feeble O sea, de mapas no descargables Yo creo que puede ser Shadows of Feeble Como experiencia completa Shadows Pero es un mapa que cuando salió No lo jugaba No me gustaba En todo caso Lo aprendí a amar Con Con YouTube Hola Saúl Amador Plot Bueno, Plot últimamente Ya saben Me está latiendo Chocolate Espérate, men Nueve Uy, no sé yo Nueve No sé yo Es que nueve es muy Nada, no sé Men Nueve me cae Me cae guarda A veces nueve Oye, ya No, pesado Bueno, al menos Llegamos a la boss fight Me sirve Luis Buenas noches ¿Qué tal, Luis? Cuidado con la luz Muy buenas noches para ti, hermano Muchas gracias Voy a tirar de caja Buscando a los monos, muchachos ¿Ok? Espero que no le moleste No, como Lilith Como Five Creep Muchas gracias por otra donación Que el donó Antes de que empezara el directo también Qué barbaridad Qué grande el Creep Qué locura, Creep Gracias, hermano Vamos Vamos Toma Ok Pasa, pasa Pasa mi tarjeta Area secure Gracias Gracias Listo Minijuegos Vamos por ese maldito Vamos por los monos A ver, si nos salen con estos 14.000 Me piro a la boss fight igual, eh Tenemos dos ataques de dragón Eso tiene que servir Porque en total serían seis Monos Vamos Vamos How are you? Todo bien, Fernando ¿Tú qué on this? Todo bien, carnalito Qué pedo, güey Qué pedo, güey Los quiero, chicos Un abrazo, un abrazo Un abrazo para todos Un abrazo nada más Ok Ok, ok ¿Dónde está la caja? Abrazo Abrazo Sí ¡Caboo! Sí Esperemos que ahora Tiene más tiempo Treyarch Pueda mejorar Zombies Esperemos, ¿no? Esperemos Porque si no ¿En qué le vamos a echar la culpa ahora? No, ese es el pedo Si ya no es el tiempo ¿Ahora qué le echamos la culpa, güey? Ok, sigue acá en tank Noventa y un Bueno, puedo matar bastante Con noventa y un zombies todavía aquí ¡Corre! Debería tirar de caja Mientras habla Sofía Pero X ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Lo que pasa es que No sé si cambia la Sí, ya, ¿no? O sea, no la voy a usar De todas maneras ¡Vamos! ¡No! ¡No, papu! ¡No! ¡Queremos los monitos! ¡Queremos los monitos! L4 ¡Quita! A ver, nos vamos con A simple vista Un peligro cercano Cuidado, ¿eh? Complicado el debate ahí, ¿no? Cuidado ¿Laco soy yo? Yo creo que eres tú Creo, creo No estoy seguro Puede ser que haya lag, ¿eh? O sea, peligro cercano Yo decía para las explosiones Del Nikolai Pero es que a simple vista Me puede servir Porque lo puedo activar Y se queda parado el Nikolai, ¿no? Podría aprovechar eso ¿Ustedes saben? Un escándalo Seguro que no se acordaban, ¿eh? Ah, ya va Tengo que poner la pieza Porque si no van a salir Zombies infinitos aquí ¿Ustedes no se acordaban Que cuando se hizo Por primera vez El easter egg De... De Gorod Krovi El equipo que llegó Hizo trampa ¿Sabían eso? ¡Minijuegos! El mono no nos quiere hoy Se está rehusando a salir, ¿eh? Grande, minijuegos El equipo que llegó A la pelea final En Gorod Krovi Hizo trampa Porque tenía que haber Ambulante infinito, men Si lo sabemos No lo sabías, Channel Mike No lo sabías No lo sabías ¿Y saben cómo se conseguía Cadáver Ambulante infinito? Una persona lo activaba Y se salía a la partida Y ya, men Se quedaba todo el tiempo Alguien me... Yo creo que alguien me preguntó, ¿eh? Creo que sí Sí, en serio Es real eso, men Ven, en serio, en serio El mono no nos quiere hoy Sí Sí, entonces en la pelea final Tuvieron un cadáver Ambulante infinito, men ¡Carlos Antonio! Gracias por ese miembro Bienvenido a la familia Ya vieron Muchos me preguntaron ahí Ya vieron Qué malos son Ay Ay ¡Kazuma llega a mí! Qué grande, Kazuma Tienes un gran corazón, Kazuma Gracias por la donación, bro Gracias por tu donación, Kazuma Muy amable tú como siempre, papu Saludos a Matías Saludos para Matías Que lleva cuatro años Viendo mis videos Matías, ¿qué? Traben Espero que no sea nadie Polito ¡Campio! ¡Lestures! Eso no me lo sabía Sí, men Ahí está ¡Lestures! ¡Lestures! Ok Ahora sí Qué fino, ¿no? Vamos, gente Estoy un poquito Asustado Pero con motivación Hay que ir ¡Adelante! ¡Adelante! Together we will destroy it Defeat the dragon Together we will do it ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me piro Me voy sin mono ya ¡Mini juego! No, ya me voy para la boss fight Me piro Me voy sin mono ya Me vale madres Tengo dos ataques de dragón, pa Eso debería servir, ¿no? Ya estás para la boss fight Me piro Gracias, minijuegos Me piro ya, bro Maxis The paradox Must be resolved Parece tu película favorita de Star Wars Yo creo A ver Podría ser Star Wars, ¿no? A New Hope Una nueva esperanza Pero El Imperio Contraataca La vi hace poco otra vez Y wow Había cosas que no me acordaba, men Esa película es muy top, también Y la venganza de los Sith Me gusta, obvio, ¿no? No, el escudo mejorado Eso sí nunca lo hago, men ¿Te gusta el FIFA? Claro Super FIFA Super fifero Me misan en el FIFA La última trilogía es horrible Eso no cuenta Claro Es que el Imperio Contraataca con Yoda, men Otro nivel Es el conflicto de Luke Con Yoda Y con el fantasma de Obi-Wan Muy top No, Star Wars es muy top Muy top Muy top Hola, ¿qué tal, Steve Rock? ¡My help! I will help you defeat the dragon, my friend Do not worry about this No te preocupes, Nico Lo acabaremos juntos, niño Juntos lo destruiremos Vamos Ey, mañana de lazo fue con el doblaje latino, eh Uf Ellie Nadie tiene la culpa, Henry Henry, no Ay, Dios, qué top, man Qué top, man Pelos de punta Henry Henry, no Dale Vamos Vamos Tres Ok Ok Sí, en Twitch Sí, peace Oye, ¿cuántos años tienes de jugar Carlos Dute? Uf, una eternidad Desde 2008 2007 Ok Mientras tanto ellos estaban como Toretto, ganar es ganar Sí, ganar es ganar Ajá, aquí es donde le pega, ¿dónde? ¿dónde era? La pancita aquí, ¿no? Claro Ahí está Bien, falta la del cuello Dale, boludo Soy fanático de Harry Potter, ¿te gusta? No, no mucho Me quedaste al prisionero de Azkaban Ya después de ahí como que le perdí la vaina, eh Harry Potter And the Chamber of Secrets La cámara secreta estaba Estaba divertida, ¿no? Yo creo que leí el libro ese Cámara secreta también Me hicieron leerlo, no porque yo quisiera Tururú Sí, o sea, no me van a creer que yo quería Ah, qué vergüenza Loco, yo soy muy flojo para leer Men Yo leo los tuits de Willyrex, nada más Ya Dale, vamos Harry Potter And the Chamber of Secrets Bueno, se viene la batalla contra el Nico ¡El Nico! Dale, dale, tío Dale Vamos Tengo miedo Revienten ese botón de likes Voy a activar el chicle a ver qué pasa, ¿ok? Quiero probar nada más A ver si queda parado como ocioso o no Voy a probar Mande Never Surrenders ¡Ay! ¡Ay! Ah, no, si se que ha parado, ve ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Jijiji! ¡Qué mantequilla, pa! ¡Qué mantequilla! No, no funciona así Toma Toma ¡Escrovis Sin chicles Mega Completado ¡Vamos! 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 ¿Por qué Grail me costaba tanto? No, porque al principio Estas estrategias no las usaba nadie Diga, al principio La gente se llevaba la L4 A los locos, eh No te creas ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué buena, qué buena, no! Estuvo bien, estuvo bien Gaming tramposo ¡No seas envidioso, Teddy! ¡Sas envidioso! Chicos, les agradezco de verdad De corazón el cariño Son unos cracks, eh Que lo sepan Los quiero Demasiado Los quiero pero un chingo, wey Ahora, les voy a hacer spam Del corto que subió hoy a mi canal secundar A mi canal principal, perdón ¿Se los puedo famear o no puedo? Y voy a hacer Twitch también, tranquilos Ahí está mi short Que subió hoy, ok Es un tier list Pero de 60 segunditos, nomás Ahí está Y vamos pa' Twitch Claro, tranquilos Voy a hacer esto en Twitch también No se me pongan nerviositos Que veo alguno que ya va a empezar a saltar Ya, tranquilos Ahí está mi canal de Twitch Ahí sigue la fiesta, muchachos It is done The souls Have been collected, Maxis We will see you Soon Get up Get up GG, gente Muchísimas gracias por haber acompañado Una locura la cantidad de likes Una locura Las donaciones de hoy, eh Loco Se pasaron con las donaciones Hay que ser honestos Mira, yo nunca hablo de eso Pero Se pasaron con las donaciones, pa' La neta Gracias, muchachos Por el apoyo brutal Nos vemos entonces ahorita en Twitch Para continuar con la velada Los quiero mucho Recuerden que mañana También habrá directo aquí Como siempre Como todos los días Y ahorita continuamos entonces En esa plataforma morada feita Nos vemos, cracks Miren Me dieron un percajoli de recompensa Porque lo completé ¿Eh? Me tardé una hora cuarenta Ah, te lo dan de todas maneras Ah, no O sea Te dan percajoli por completar el easter egg Pero no te dan permapercs, ¿no? Eso es lo que no tengo A ver, voy a probar Sí, permapercs no Tengo percajoli nada más Bien, ¿no? Tenemos percajoli de recompensa Nada mal, pa' Nada mal Gracias Ya lo perdí igual, ¿eh? GG, muchachos Nos vemos entonces Ahora sí Nos vemos Adiós Chao, chao Chao Bye, bye Chao Adiós